Hola a todos y bienvenidos a PhoneHouse. Hoy os presentamos cómo mejorar la accesibilidad de vuestro dispositivo y en este caso tenemos un Alcatel 1S. Es muy fácil, vamos a ajustes y buscamos la opción de accesibilidad. En este caso la primera opción que nos encontramos es la de personalizar el acceso directo de las teclas de volumen. Habrá que pulsar arriba y abajo durante tres segundos para activar este acceso directo en este terminal en concreto. También podemos permitir el acceso directo desde la pantalla bloqueada o sin la pantalla bloqueada. Aquí personalizamos la opción que queremos incluir en este acceso directo. En este caso como estamos hablando de accesibilidad pues nos pone inversión de color, corrección de color que es muy sencillo y muy fácil de utilizar para personas con problemas de daltonismo por ejemplo. El TalkBack para problemas de invidencia o el menú de accesibilidad. Habría que aceptar algunos permisos dependiendo de la opción que tratemos. Y ya está. También es importante la última que es la de accesibilidad mediante interruptores. En este caso podríamos conectar interruptores mediante USB o Bluetooth y hacer accesible el teléfono a personas con determinados problemas con un hardware aparte. Si vamos atrás también encontramos los lectores de pantalla típicos de que nos van enunciando el contenido de la página que son estos dos. Y por supuesto podemos elegir el tamaño de la letra y ajustarla a nuestras necesidades. Vamos a dejarla bien grandecita que se vea. Y luego el tamaño de visualización que en este caso está predeterminado pero se puede poner un poquito más grande o más pequeño. En este caso vamos a dejarlo en predeterminado porque creo que así está bien. Y bueno, y aquí ya pues tenemos las opciones que teníamos en el acceso directo pero para dejarlas perennemente activadas en nuestro teléfono. Si damos a inversión de color pues veis que se invierten los colores. Este de inversión de color es un truco también por ejemplo si estamos leyendo cualquier blog de noche o lo que sea no queremos que se nos canse la vista pues damos a inversión de color. Ojo que con las fotografías no funciona ya que entonces se verían estilo radiografía. Bueno, vamos a dejarlo en blanco. Y en corrección de color pues aquí podemos elegir el tipo de corrección. Rojo verde, rojo verde o azul amarillo. Esto dependiendo de la anomalía del usuario. También tenemos el puntero del ratón grande o eliminar las animaciones. Por ejemplo, vamos a dejarlas desactivadas en este caso. Si seguimos mirando en opciones podemos incluso personalizar el retardo al tocar y presionar en corto, medio o largo. Vamos a dejarlo en corto. Y también podríamos activar los subtítulos, seleccionar el idioma. En este caso vamos a dejar español. El tamaño de la letra pues muy grande por ejemplo para que se vea bien. Y el estilo de captura que es el estilo visual que tendrían en este caso los subtítulos. Vamos a dejar este y ya estaría. Con estos tips podemos mejorar la accesibilidad del teléfono y hacerlo apto para personas que tengan problemas de visión, de oído, etcétera, etcétera. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.